Hola, la rutina que les traje para hoy, vamos a trabajar abdominales y la columna. Es bueno trabajar siempre, si trabajas el músculo agonista, trabajar el antagonista. Quiere decir, si trabajas de un lado, trabajar del otro, para que haya un equilibrio en el cuerpo y no se produzcan dolores. Si un músculo está muy tenso y el otro débil, el débil va a sufrir más, sobre todo cuando estamos hablando de una parte como es la cintura, que suele doler. Entonces, hoy vamos a trabajar con una esfera. Yo me encuentro sentada en una esfera, que les voy a mostrar que para que sea el tamaño adecuado, tenés que fijarte que tengas las rodillas, cuando te sientes en la pelota, las rodillas a 90 grados. Si tu cadera está por debajo de las rodillas, esa pelota te queda chica. Y si están muy por arriba de las rodillas, esa pelota te queda alta. Entonces, un tamaño ideal para vos es cuando vos te sientes en la pelota y apoyes los pies en el piso, te queden a 90 grados las piernas. Bueno, vamos a estar viendo los ejercicios que son sencillos, porque lo que yo quiero es que vayan incrementando en repeticiones. Vamos a estar con las manos detrás de la cabeza, ajustando el ombligo y exhalando cada vez que subo y bajo. Este ejercicio es un clásico de abdominales, que en la esfera que se está moviendo es algo que vas a estar con más dificultad. Si no tenés la esfera, lo podés realizar en el piso. Y si estás con más estado físico, a ese mismo ejercicio le podés agregar un peso con las manos en el pecho. Y para trabajar la parte antagonista, como habíamos hablado, vamos a trabajar los espinales, la columna, para fortalecer la columna. Entonces, nos vamos a poner boca abajo en la pelota y vamos a estar levantando la pierna derecha y el brazo derecho. Diez repeticiones, después bajo y vamos a repetir lo mismo con la mano izquierda y el pie izquierdo. Quiere decir que vamos a tener solo dos apoyos en el piso. Lo bueno de este ejercicio es que vas a estar fortaleciendo todo el tren posterior. Entonces vas a evitar esos dolores de columna, por falta de debilidad o por estar mucho sentados y el estrés laboral. Pónganlos en práctica, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo jueves en Canal 10.